Definitivamente hay momentos en la vida En que crees que oír es la mejor opción Y es que no es fácil vivir siendo señalado O sentir el rechazo hasta de las personas más cercanas a ti Todo por ser diferente Si hay algo que puedo asegurar Es que oír de casa siendo solo un niño es la peor idea Porque de pronto te das cuenta que tu gran idea Se convirtió en tu peor pesadilla Por eso estoy aquí Para contar mi historia Para que otros no vivan lo mismo Cualquier otra persona tal vez se quedaría callada Pero, ¿qué sería la vida Si tuviéramos que vivirla en silencio? ¿Qué es el rechazo? ¿Qué es el rechazo? Gracias.